¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy nos venimos a San José Pinula y como ya se acerca el verano nos venimos a refrescar, pero la gente se nos cruzaba en el camino, así que véanse la reacción de nuestra gente de San José Pinula. Desde allá me vení, se ojerían de echando agua a vos, pero ven, me toca. Cúbrame, señor, cúbrame, señor, cúbrame, 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 señor. Regáleme una sonrisita para la cámara de la mira con cariño. Ahí está la cámara. Mira, miren, saludos. Ok, vamos, vamos. Desde ya me querías mojar vos, desde ya me querías mojar vos, desde ya me querías mojar, ahí te toca, ahí te toca, cúbrame, cúbrame, me querías mojar, me querías mojar vos. vos desde allá me queríais mojarvos o긴 cubrame seño cubrame seño cubrame seño vos desde allá me venís jodiendo vo desde allá me venís echando agua seño cúbrame seño cúbrame seño no se señor vos desde allá me venís echando agua mano desde allá me venís echando cubrime vo Cúbreme 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 Desde allá me venís echando agua vos Hoy te toca mira Cúbreme señor Cúbreme señor Cúbreme Una sonrisa para la cámara de la mira con cariño señor Saluditos Desde allá me venís echando agua vos Hoy te toca mira Hoy te toca Cúbreme 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 Saluditos para la cámara de la mira con cariño Ahí está Se va a ir Desde allá me venís echando agua Cúbreme señor Cúbreme Una risa para la cámara La mira con cariño señor Un saludito Cúbreme 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 Cúbreme